¿Dulce de café? ¿Dulce de grosella? Parece que en el Festival del Dulce Cartageno no solo encontramos los tradicionales, también encontramos muchas novedades, acompáñame a conocerlos. Me he dado cuenta que la gente está en búsqueda siempre de algo raro, algo extraño que quieran probar y siempre traigo de tener uno o dos dulces siempre distintos a los que tradicionalmente se conocen. En esta oportunidad traje el de café que ha gustado muchísimo y pues ha dado de qué hablar, el de café. Y pues el de grosella que es una fruta que no se ve mucho por acá pero al turista nacional lo reconoce. ¿Cuánto te demoras preparando el mongomongo que es uno de los dulces más populares aquí en Cartagena? Bueno, el mongomongo es uno de los dulces más complicados y que más duran en la realización. A veces se demoran 3, 4, 5 días en la realización porque son una combinación de muchas frutas y la base de plátano. Entonces tiene que estar a fuego lento y dándole goción para que llegue al sabor final que es el que siempre queremos lograr. Elmer nos contaba que el dulce más difícil de preparar para él era el de mongomongo. ¿Cuál es el más difícil para ti? Para mí sería el de guandú. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que cocinar muy bien el guandú para que estuviera bien cocidito. Luego llevarlo al mole y no, molerlo bien molido, que quede como un afrechito nuevamente. Ponerlo al fuego y dejarlo buen tiempo, como unas 3 horas en el fuego que se demora. O sea, que quede bien cocidito para que no se dañe tan rápido. Buenas tardes, mi nombre es Elmer Villarraga y te invito a que vengas al Festival del Dulce Cartagenero, exactamente en la Plaza de los Coches, detrás del reloj público. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!